Estoy con Rosa Rodríguez que lanzó al 70 metros 57 por Venezuela. ¿Cómo te sientes? ¿Estás satisfecha? ¿Qué pasa por tu cabeza ahora? Bueno, no era lo que esperaba en esta competencia. Quería mejorar mi marca personal, pero bueno, son cosas que suceden y bueno, lo que queda es seguir entrenando para mejorar. ¿Tú piensas que es más difícil competir por la mañana? Porque tienes que levantarte más temprano, prepararte y estar aquí en las primeras. ¿Piensas que es más difícil o no? Bueno, en las mañanas hay que activar mucho el cuerpo para que todo salga bien, pero son cosas que se trabajan y bueno, son... Bueno, muchísima suerte Rosa, te dejamos en paz, pero suerte con lo que sigue, ¿vale? Gracias, gracias.